Mejores momentos de Isla Social En primer lugar tenemos la historia de cuando un botsito me reconoce en Isla Social y su novia toxica lo regaña Amor mira ¿Qué pasó? ¿Será quien creo que es? Ay pero de qué estás hablando Mira amor es tambiéncito ¿Y ese quién es? Pues soy yo Es un influencer muy conocido Soy internacional Muy famoso no creo porque yo no lo conozco Amor pregúntale si me puedo tomar una foto con él por favor ¿Y por qué no vas tú? Es que me da mucha vergüenza Ay no es tierno Ay eres un tonto Como te va a dar vergüenza pedirle una foto a ese influencer de papel que ni en su casa lo conocen A ver a ver ¿Qué pasó? Perdón amor yo solo quería una foto con mi ídolo Mejor vámonos y deja de decir estupideces Ay chicos pobre botsito Mejor los seguiré para defender al botsito de esa chica toxica Bien dicho Arturo claro que si tú demuestra quién manda Oye ¿Por qué lo tratas así? ¿Y tú por qué te metes en lo que no te importa? Ah mamoncita meja Oye botsito ¿Por qué estás con alguien que te trata de esa manera? Es que es la única persona que está conmigo a pesar de ser botsito Oh pobrecito Eso es verdad Así que espero que siga haciéndome caso en todo lo que le diga O si no terminaré con él Si amor no te preocupes haré todo lo que me pidas Pero por favor no me dejes Botzito no dejes que esta chica tóxica te manipule Tú eres mejor que eso Eso es verdad Es que sin ella me quedaría solo Ya que nadie quiere ser amigo de un Botzito Mira influencer de papel, deja de molestar a mi novio, y tú deja de hablarle, así que mejor vámonos No ¿Qué dijiste? Ya basta, deja de decirme qué hacer Dale, con la silla Ya estoy cansado de hacer todo lo que me digas Escucha bien lo que dices, luego no te quejes cuando termine contigo ¿Sabes qué más? Terminamos ¿Pero qué ve en mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! ¿Qué estás diciendo? Nunca encontrarás a alguien como yo Esa es la idea Muy bien dicho, Bóxito, vámonos Hasta la próxima En segundo lugar tenemos la historia, donde le ayudo a conseguir dúo a una chica que siempre la rechazan Busco dúo insano y millonario Ese soy yo Yo soy todo lo que buscas ¿En serio? Sí, pero hay un pequeño problema ¿Qué problema? Ya tengo dúo y la quiero mucho Hiciste lo correcto, Bob Ay, qué lastima Pero si quieres te puedo ayudar a conseguir un dúo millonario Pero a mí me gustaste tú ¿Qué dijiste? Pero ya te dije que tengo dúo y la quiero muchísimo Así se habla Pero seguramente yo soy mejor que ella ¡No creo! Lo dudo mucho, ella es perfecta Está bien, entiendo, el problema soy yo, por eso todos me rechazan Uy, chicos, creo que hice sentir mal a la pobre chica Así que ahora le ayudaré a conseguir dúo Buena idea, eh Yo te puedo ayudar a conseguir un dúo chacalito ¿Y tú crees que se enamorará de mí? ¡Dauro, qué difícil, para puchete! Sí, obvio, solo necesitamos encontrar a tu alma gemela Bueno, pero que sea millonario, ya que no ando con pobres Está bien, no te preocupes Yo me encargo de eso ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Chicos, espero que esto no salga mal Ah, veremos qué sucede Mira cuál de todos esos te gusta Me gusta ese chacalito El que tiene mochila Ven, sígueme 10 segundos más tarde Bueno, espérame aquí y ya vuelvo Está bien Chicos, esperemos que ese chacalito esté buscando dúa Lo averiguaremos Oye, andas buscando dúa Sí, ¿cómo sabes? Sí, excelente Pues ya no busques más ¿Por qué lo dices? Porque justo tengo una amiga perfecta para ti Ah, sí, pues ¿dónde está? Ven, sígueme Unos momentos después Aquí está ¿Eh, es ella? Sí, toma asiento Bueno, chicos, los dejaré solos para que se sigan conociendo Bueno, me voy Chicos, ahora los espiaremos para ver cómo sale esta cita ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Y bueno, ¿cómo te llamas? Yasuri y Avile ¿Y tú? El Brian Ay, qué miedo, yo me voy ¿Y cómo es tu dúo ideal? Me gustan chacalitos millonarios como tú No es por presumir, pero recargo cien mil diamantes todos los días ¿Será esta mi ser amado? Aproximadamente diez horas después Bueno, espérame aquí un momento, ya vuelvo Hasta la próxima ¿Cómo te fue? Todo bien, es el hombre de mis sueños ¿Y para dónde se fue? Dijo que ya volvía así que seguramente irá a comprarme flores Ay, el amor Está bien, espéralo aquí y yo lo iré a buscar Está bien ¿Algunos centímetros más tarde? Oye, me gustó mucho tu amiga Pero hay un pequeño problema ¿Qué problema? Y es que se nota que es pobre ¿Qué dijiste? Y yo solo ando con chacalitas ¡Adiós! Ay, chicos, esta noticia no le gustará a la Yasuri Esto se va a poner feo Oye, tengo que decirte algo y creo que no te gustará Dime qué pasó, pero rápido Que mi chacalito ya viene por mí Lo que pasa es que el chacalito se fue y no volverá ¿Pero qué dices? Si acaba de decirme que estaba enamorado de mí Pobre cosita fea Es que a él solo le gustan chacalitas ¿Y acaso yo qué soy? Lo siento mucho, Yasuri Yo sabía que el problema soy yo Ay, chicos, pobre Yasuri Pero tengo una idea para darle celos al chacalito y que se enamoré de la Yasuri ¿En serio? Oye, tengo una idea ¿Cuál, dime? Fijamos que estamos enamorados para que el Brian se ponga celoso y vea lo que se perdió ¡Qué buena idea! Si tienes razón, así luego querrá volver conmigo Claro que sí Bueno, chicos, esperemos encontrar al Brian para ponerlo celoso Mucho, pero mucho después Ay, Yasuri, eres tan hermosa No puedo creer que alguien haya rechazado a un bombón como tú Es un poeta Es un poeta Hay gente que no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde Eso es verdad Soy tan afortunado de tenerte y jamás te cambiaría por nada del mundo Te amo mucho Hasta la próxima Ay, creo que no funcionó Oh, pobrecito Espero que con esto se ponga celoso Uy, chicos, pero si esta es mi Dua Campanita Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué ¿Puedes explicarme lo que acabo de ver? No es lo que parece Puedo explicarlo ¿Y quién es esta? Es mi Dua Campanita Pero si yo soy tu Dua ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso tú igual me abandonarás? Pero recuerda que solo estábamos actuando para darle celos a tu chacalito Ay, sí, cierto Perdón No estoy entendiendo nada Después te explico Pero te juro que no es lo que parece Sí, ajá Ay, ajá Solo estoy ayudando a esta chica a conseguir Dua Así vale, marrana Bueno, Campanita, espéranos aquí, ya volvemos Bueno, chicos, tengo la última idea, así que espero que funcione Ah, veremos qué sucede Aquí le pedí ayuda a estos chicos para que le dieran corazones a la Yasuri para ver si el Brian se pone celoso Oye, ¿por qué le están dando corazones a mi novia? ¿Cómo que somos novios? Perdón, nunca debía abandonarte, fui un tonto Tontísimo diría yo Pero he recapacitado y quiero estar contigo Pues ya es muy tarde Adiós Chicos, el plan está saliendo a la perfección, así que vamos a ver si por fin se quedan juntos Veamos este caso ¿Qué debo hacer para que me perdones? Recargarme 20 mil diamantes por día A eso se le llama estrategia Eso y mucho más, te mereces el mundo entero mi vida Ay, ¿no es tierno? Ahora soy toda tuya Ay, el amor Muchas gracias por ayudarme a conseguir al amor de mi vida No te preocupes, suerte en todo Ay, chicos, me siento muy feliz por la Yasuri Lo logramos, muchachos Ay, qué lindo gesto Por un momento pensé que me estabas engañando ¿Cómo se te ocurre que engañaría a la mujer más hermosa de todo el mundo? Entiéndelo, yo soy tuya, tuya, completamente tuya Mi alma y mi cuerpo te pertenecen En tercer lugar, tenemos la historia de un botsito que buscaba amigos para celebrar su cumpleaños Alguien que me ayude a subir en clasificatoria Yo te conozco Soy internacional Entonces, ¿quieres jugar? Claro que no, eres super manco Adiós ¿Qué fue el mal que yo dije? Alguien que me ayude a subir a maestro Miren, aquí viene otra chica, pero esta se ve más humilde En eso tienes toda la razón Yo te ayudaría, pero soy oro Si quieres, te ayudo a subir No gracias, quiero subir puntos, no bajar Que me hablas que Dios decís Y la verdad te ves bien manco Adiós Ay, güey, ya Chicos, la verdad está bien difícil hacerse amigos Alguien quiere jugar conmigo Miren, ese botsito igual está buscando con quien jugar, así que veamos si a él le va mejor ¿Otra vez tú, güey? Nadie querrá jugar contigo ¿Por qué lo dices? Pues mírate Aparte de dar lástima, se nota que pegas pura pata No me ha dado de, ¿qué? Pero he practicado mucho estos días Y ahora soy un poco más pro Bien dicho, Arturo, claro que sí Eso no te lo crees, Nito Bueno, me voy 10 segundos más tarde Pobre botsito aún anda buscando con quien jugar ¿Otra vez tú acá? Alguien para jugar Espero que la chica no trate mal al botsito igual que a mí Presiento que eso terminará muy mal Mi momento ha llegado Ay no, lo que faltaba ¿Qué pasó? Yugo un botsito ¿Qué dijiste? Pero si tú igual eres botsita Ay, claro que no Yo soy una chacalita inalcanzable Uy, sí, claro Y sabes qué más Deja de molestarme y aléjate de mí Está bien, perdón por molestarme Ay, ya cállate y mejor vete ¡Madre vida! Ay, chicos, pobre botsito Todos lo rechazan igual que a mí ¡Eso es traquete triste! Así que le preguntaré si quiere jugar conmigo ¡Qué buena idea! Miren, chicos El pobre botsito está hablando con la Kelly falsa ¿Quieres jugar conmigo? Esto ya no es divertido, es triste Porque todos me ignoran Pobre botsito Él pensaba que esa Kelly era real Y que la estaba ignorando Pobre cosita fea Oye, ¿estás bien? Sí, todo bien, gracias ¿Estás seguro? La verdad no ¡Lo sabía! Hoy es mi cumpleaños Pero ninguno de mis amigos asistió Así que viníais la social a buscar amigos Y al menos celebrar mi cumpleaños en el juego Feliz cumpleaños, botsito Muchas gracias Eres el único que me lo ha dicho ¡No! ¡No, yo daré a esto! Bueno, fue un gusto hablar contigo Adiós Espera, ¿quieres que te acompañe? ¿En serio lo dices? Claro que sí Hoy es un día muy especial Y te daré una sorpresa Ven, sígueme Unos momentos después Aquí reuní mucha gente Para que felicitaran al botsito Por su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias a todos Es el mejor cumpleaños de mi vida ¡Adoro los finales felices! En cuarto lugar Tenemos la historia de una botsita Que buscaba amigos para jugar Pero todos la rechazaban Solo por ser botsita ¿Quieres jugar conmigo? No juego con pobres Está bien Perdón por molestar Hola ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar conmigo? No gracias Solo juego con chacalitas Pero yo soy una chacalita Sí, ajá ¡Ay, ajá! Ya quisiera ser una ¡Adiós! Pobre cosita fea ¿Quién para subir en clasificatoria? Yo por favor ¡Ay, no mírate! ¿Acaso crees que yo jugaría con alguien como tú? Pues sí ¡Pues sí, wey! Si quieres puedo acarrearte Soy muy insana Eso no te lo crees ni tú Pero es cierto Ya soy platino 4 ¡Ay, no es tierno! Aparte de pobre manca ¿Y sabes qué más? Deja de hacerme perder el tiempo Y vete ¡Ay, me quiere por chaparro! Ay, chicos, pobre botsita Mejor la iré a buscar para preguntarle Si quiere jugar conmigo Ya que todos la ignoran por ser botsita ¡Eso es raquete triste! Hola, botsita ¿Quieres jugar conmigo? ¿A quién le dices botsita, manco? Pero yo solo quería jugar contigo No juego con pobres Lo siento ¡Hasta la próxima! Uy, chicos No sé por qué la botsita me trato de esa manera Si yo solo fui amable con ella ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Cinco minutos después Oye, ¿en serio querías jugar conmigo? Pues sí, pero me trataste súper mal Y yo solo quería ser buena persona Lo siento mucho Es que pensé que me tratarías mal Ya que todos lo hacen A veces las personas son muy malas con los botsitos Sí, siempre me ignoran Y me tratan muy mal Pero bueno Perdón por tratarte así ¡Adiós! Ay, pobre botsita Solo pensó que yo la trataría mal Así que le diré si quiere jugar conmigo ¡Porque es lo que un hombre hace! Espera, ¿aún quieres jugar? ¿En serio jugarías conmigo? Sí, obvio, aún que soy medio manquito Tranquilo, yo soy súper insana Y puedo acarrearte Está bien, vámonos al lobby Esta historia continuará En quinto lugar tenemos los secretos más oscuros De los jugadores de Free Fire ¿Cuál es tu secreto más oscuro? Una vez fui a conocer a mi Dua Y resultó ser un viejo verde Ay, guácala Dime tu secreto más oscuro Una vez el novio de mi hermana vino a mi casa a quedarse a dormir Y cuando ella se quedó dormida Su novio vino a mi habitación Y nos besamos toda la noche ¡Diablo, señorita! Dime tu secreto más oscuro Mi mamá se embarazó de mi profesor Eso no me lo esperaba ¿Cuál es tu secreto más oscuro? Le robé la tarjeta a mi mamá para recargarle a mi Dua Voxita Y luego ella me abandonó por un chacalito Pobre cosita fea ¿Cuál es tu secreto más oscuro? Mi novio me engaña Pero no me importa porque yo lo engaño con su mejor amigo Y sí, es decir, me parece justo Dime tu secreto más oscuro Le mentí a un verificado diciéndole que era mujer Para que me mejorara las evolutivas Y cuando me las mejoró le dije que era trapito A eso se le llama estrategia ¿Cuál es tu secreto más oscuro? Con mi novio fuimos a una fiesta Y luego lo encontré en el baño Besándose con un hombre Vaya dato perturbador Bueno chicos, si les gustaron las historias de Isla Social Dejen su like y comenten para una segunda parte de recopilaciones ¡Claro que sí!